En nombre del municipio de Policarpa, de los municipios de la Cordillera, de los municipios de la Costa Pacífica Nariñense, hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que de manera urgente concrete esas propuestas para recuperar nuestra región. De la misma manera yo quiero hacerle un llamado al Gobierno Departamental de Nariño y en especial a nuestro gobernador, porque realmente me siento agredida con sus expresiones cuando como alcaldesa he ido a solicitarle apoyo para mi municipio. Necesitamos la construcción de un puente como es el Puente Puerto Rico, pero él lamentablemente me recibió de una muy mala manera en su oficina y esas no son las actitudes de un gobernador de un departamento. Teniendo en cuenta de que Policarpa somos 16.800 habitantes, que tenemos 10.166 víctimas reconocidas por el Registro Único Nacional de Víctimas y no podemos las mismas instituciones revictimizar a estos municipios abandonados por muchos años y que nunca se le haya hecho una verdadera inversión como debería hacerse.